¿Qué ha mejorado? Si Aguirre llega aquí y dice que el español ha merecido, yo me entiendo. Y también puede estar de acuerdo, porque el español ha hecho un buen partido, han peleado mucho, han unado todo, han jugado bien organizados. Si Aguirre dice que ellos merecen un punto, yo acepto perfectamente. Pero yo como entrado del Madrid me parece que por un esfuerzo que los jugadores han hecho y por lo que han hecho, han hecho lo suficiente para merecer ganar. Hemos fallado oportunidades claras de acabar con el partido y por eso no tengo críticas a ellos. Hola, Marco Ruiz del diario ASS. ¿Usted cree que el problema del Madrid esta temporada está siendo que a la plantilla le está empezando a influenciar lo extradeportivo? ¿O es simplemente un problema de fútbol? ¿De que el Madrid no es capaz de hacerse con un partido? El extradeportivo siempre ha existido. El extradeportivo no es una cosa nueva. El extradeportivo siempre ha existido. No estamos resolviendo tan bien como lo hemos hecho anteriormente. Cuando estás sin resultados, no tienes la misma alegría, no tienes la misma confianza. En condiciones normales, el equipo estar bien, estar confiante. Todas estas oportunidades, pues, en temporadas anteriores, el partido ha terminado con tres, cuatro segundos. Y nos cuesta serlos. Y los adversarios, con poco, con poco, nos hacen dos. Bueno, señor Míster, fue el teléfono de la cadena SEP. Ayer agradecía las palabras del presidente Fuerza de la Proyeza apoyándole. Y hoy le quería preguntar por el otro lado del Real Madrid. ¿Usted cree que su plantilla está con usted? ¿Que le apoya? Sí, sí, creo que sí. Hola, Míster, por aquí. Alguerro Pedido en directo para el estadio Onda Cero. Quería preguntarle que valorara un poco la situación de su equipo ahora mismo en Liga. ¿Está tan lejos como va a decir ahora mismo que Madrid no puede optar al título? Yo pienso que es prácticamente imposible. Estamos hablando de 10 puntos que se pueden transformar hoy mismo en 13. 13 puntos en diciembre es mucho. Hemos tenido el año pasado 10 puntos en febrero o marzo y a pesar de que hemos empatado un par de partidos, hemos conseguido mantener la distancia. Pues me parece que si los 10 se transforman hoy en 13 me parece una distancia demasiado grande como para conseguirnos. Pero lo que tenemos que hacer es jugar cada partido para ganar. Sin estar preocupados si estamos primeros, segundos o terceros. Sin estar preocupados si adversario directo ganó o perdió. Simplemente intentar mejorar e intentar ganar partidos porque si mejoramos en Liga también nos servirá para mejorar en Copa y en Champions. En Copa y en Champions si queremos tener opciones tenemos que estar más fuertes. Y como los partidos que son cíclicos, los que se roban cada semana son los partidos de Liga, pues si dices no puedo ganar el campeonato y por lo tanto no tengo preocupación de mejorar en Liga. Estás también jugando contra ti mismo en las otras competiciones donde tienes las mismas posibilidades de ganar que los otros. Por eso es fundamental continuar obligatoriamente a intentar mejorar. Sí, Ulises Sánchez-Flor, Diario Marca. Mister, no sé si se ha visto en alguna situación así en otro equipo hasta la altura de temporada. ¿Y si esto le hace más fuerte para coger el equipo e intentar levantarlo y qué piensas hacer? No, nunca me he visto en una situación como esta de perder tantos puntos y de mi equipo estar tan lejos de sus objetivos. En este caso objetivo en Liga es una situación nueva para mí, pero no hago disto un drama. Hago disto un etapa en mi vida profesional, intentar lo mejor posible. Fuerza no me falta para intentar terminar la temporada el mejor posible. Tenemos títulos para perder por ellos. La Liga me parece prácticamente imposible, pero hay que seguir porque el Real Madrid exige esa dignidad y esa profesionalidad de intentar siempre hacer lo mejor y ganar. Pero en mis años de entrenador, pues hemos conseguido siempre o casi siempre los objetivos y por lo tanto es una situación nueva para mí. Yo pienso que Modric está todavía teniendo pequeñitos problemas, precisamente robando dos partidos consecutivos en tres días. Cada vez que repetimos con Modric de titular, su respuesta no ha conseguido ser la mejor. Pero me ha dolido un poquito sacarlo al descanso porque tampoco pienso que estaba haciendo mal partido y que merecía salir. Lo he sacado por una cuestión estratégica. He pensado que poner Di María y tener una referencia más abierta por banda podría ayudar al equipo. Como ha ayudado, me parece que el equipo en segundo tiempo ha producido mucho más fútbol de ataque. Y por eso me ha dolido un poco sacarlo al descanso, pero por cuestiones estratégicas. Hacemos las últimas dos preguntas, las dos cuestiones. Hola, Ministro. Buenas noches. Miguel Ángel Torillo de Radio Marca. Quería preguntarle por los jugadores a balón parado. Se reproducen los problemas en el jugador de estrategia. Quería preguntarle si es fruto de la casualidad, si es simplemente mala suerte, si se trabaja, si se trabaja poco. No te quiero responder. Tú tienes capacidad, yo pienso, tú, periodista deportivo, tendrás capacidad de análisis para analizar nuestras jugadas defensivas a balón parado. Y poderes comentarlas sin obligar a resolver. Yo pienso que tú y todos tienes que tener, como periodistas deportivos, periodistas de fútbol, tienes que tener esta capacidad de analizarlo. Sin impedir a la entrega de otro lado. ¿Tú una pregunta? General Rodríguez, Día del Mundo. Ministro, ¿cómo se levanta psicológicamente un vestuario que pasa de ser el mejor equipo de Europa, como dijiste ayer, a tener esos problemas en Liga o en Copa? ¿Cómo se levanta? Yo pienso que cada uno por sí mismo. Yo pienso que es la dignidad profesional y la ambición individual de cada uno que tiene que hacerlos levantar. No estás contento, no disfrutas, pierdes demasiadas veces, estás lejos de un objetivo que tenías, pero tienes otros objetivos. El Real Madrid, por sí mismo, solo por su nombre, exige que tienes que pelear siempre por cada partido. Yo pienso que es así que tienes que levantar, sin filosofía barata, sin tonterías. Y exactamente con esta dignidad individual de cada uno, de querer lo mejor para sí, de querer lo mejor para su pueblo. Y así es. Muchas gracias. Gracias. Gracias.